¡Hola! ¿Un cinturón? ¡Corona para princesa! ¡Qué niñata maravillosa! ¡Saludos! ¡Criaturas adorables! No es apropiado que una princesa dé un boletando. ¡Volemos! ¡Adiós! ¡Hurra! Escapamos del mayordomo. Sofía descansa en el bosque. Tengo hambre. ¡Indignante! Lo alcanzaré. Minimus escapó. ¿Qué hago ahora? ¡Criaturas maravillosas! Debo seguirlas. ¡Qué lugar tan hermoso! ¡Bye, bye! ¡Cuánta nieve! Sofía hace una gran bola de nieve. Debedámoslo en tres partes. Necesitamos más nieve. Increíble magia de Elsa. ¡Es perfecto! Ensamblemos las bolas de nieve. Frota una piedra. Un par de ojos. Botones. Ramitas para brazos. Un bosque invernal. Una peña para la nariz. Lindo muñeco de nieve. El toque final. Su peinado. Tengo un nuevo amigo. ¡Oh, gracias! Así está mucho mejor. El muñeco de nieve cobró vida. Hola, soy Olaf. Y yo soy Sofía. Este lugar es increíble. Te mostraré nuestro mundo. ¡Bien! ¡Bien! Una nueva familia espera a Sofía. Esta será tu familia. Increíble. Estoy muy feliz. ¿Quieres algo dulce? Sí. Prepararé algo para ti. Ok. Siéntate. Gracias. Pónganse los delantales. No tenemos mucho tiempo para la sorpresa. Yo también estoy preparado. Aquí están mis herramientas. Olaf. Un trozo de polistín en lo expandido. Corcho blanco. Reúne los materiales. Esto no, pero una linda es perfecta. Cubre los círculos con imprimación. Vamos a hacer malvaviscos. Extiende la arcilla. Los detalles están listos. Decora con cuentas. Un delicioso pastel para la princesa. ¡Qué pastel tan maravilloso! No puedo esperar para probarlo. Vamos. Este pastel es para ti, querida. Oh, qué lindo. Gracias. Comamos juntos. Gracias. Arcilla ligera. Molde a detalles. Un hermoso arcoiris. Papel espuma de colores. Toma los colores necesarios. Recórtalos. Coloca las alas. Dibuja la cara. Lindos pajaritos. Sofía pasa tiempo con su nueva madre. ¿Quieres un poco de té caliente, querida? Sí, por favor. ¿Te gusta tu mundo nuevo? Es realmente lindo. Eres muy amable. Quédate conmigo. Mamá Elsa, ¿podemos quedarnos con los pájaros? Claro, querida. Los pájaros vuelan de las manos de Sofía. Ah, ¿a dónde van? Un trozo de tela. Recorta. Hagamos más detalles. Cose en la máquina. Prueba el sombrero. Decóralo. Lazos de cinta. Un lindo y cálido conjunto. Elsa y Sofía salen a pasear. Mira las flores. ¡Qué hermosa fuente! De repente, hizo frío. ¿Tienes frío? Sí, estoy tiemblando. Hola. ¿Disfrutan su paseo? Oh, Sofía, tienes frío. Deberías abrigarte más. ¿Tienes frío también, Olaf? Los muñecos de nieve no sienten frío, querida. Sofía lo necesita más. Ahora estarás abrigada. Me siento más cálida. Gracias, Olaf. Ah, un sombrero completamente nuevo. Platas de Pringles. Corta la parte superior. Envuelve con papel de espuma. Decora con ladrillos. Una ventana. Derrite barras de pegamento caliente. Pégalas. Forma carámbanos. Brillo nevado. Haz una escalera. Inserta tubos. Barandigues brillantes. Una cerca helada. La torre de tobogán será muy divertida. Mira toda la nieve en las ramas. Olaf, tengo una idea. Construyamos un tobogán. Hagámoslo. Traeré un poco de nieve. Es suficiente. Necesitaremos un carrito entero. Los amigos trabajan en el tobogán. Lo logramos. Más o menos. ¿Puedo ayudarles? Mucho mejor y más seguro. Será la primera. Es muy alto. Vamos, vamos. Muy divertido. ¿Te gustó? Absolutamente. Gracias, mamá Elsa. Eres la mejor. Quiero patines de hielo. Pisa papel de espuma. Ok. Delineamos tus pies. Recorta. Papel espuma brillante. Recorta a lo largo del contorno. Ensambla las piezas. Átalas. Un trozo de alambre. Colócalo en la suela. Geniales patines. Sofía y Olaf encontraron una nueva actividad. Patinaje sobre hielo. Necesitamos patines para esto. Sofía patina excelentemente. Mire esos trucos. Patinaje artístico real. ¿Qué opinas? Bravo, Sofía. Puntación perfecta. Gracias. Un rollo de alambre. Dale forma retorciéndolo. Envuelve el marco con relleno. Tela de pelpa delgada. Dibuja el patrón. Recorta. Solo necesitas coserlo. Dale volumen a la figura. Coloca los ojos. Un hocico. Una linda foca. La foca está jugando en el hielo. Oh, oh. Ayuda. ¿Oíste eso? Los amigos la encontraron y la sacaron del arbusto. Me salvaron. ¿Quieren ver un truco? Eso debe ser interesante. Ajá. Vamos a ayudarla. La foca saltó a los brazos de Sofía. ¿Y yo qué? También quiero un abrazo. Prepara palitos. Dóblalos. Píntalos para que parezcan madera. Quema un patrón en ellos. Tíñelos. Rocas resistentes. Vegetación por todas partes. Cuelca el columpio. A columpiarse. Los adultos amarán nuestra sorpresa. ¿Seguro? Sí, el árbol es perfecto. Traer los materiales. Los amigos fabricaron un columpio. Bien hecho. Deberíamos probarlo. ¡Muy bien! ¿Qué hacen aquí? ¿Lo hicieron ustedes? ¡Qué listos! ¿Por qué están gritando? ¡Le tengo miedo a las alturas! ¿Haló, haló? Bebé, corre al taller. Limpiamos el tinte de tu cabello. Pañal lila. La bebé Sofía se está convirtiendo en una bebé maravillosa. Miranda vende verduras en el mercado. Vamos, fruta y verdura fresca. ¿Cuánto cuestan las manzanas? Siete lalí dólares, pero te las daré por cinco. Me llevo toda la caja. Jay, buen comienzo. Cariño, ¿qué me recomiendas? Esta sandía sabe a mil. Oh, me gustan las cosas dulces. La llevaré. Gracias por tu compra. ¡Qué suerte tenemos! El príncipe estuvo observando a la increíble mujer todo este tiempo. ¿Cuál es tu nombre, bella dama? Miranda, y la bebé se llama Sofía. ¡Qué linda bebé! ¿Puedo invitarte a visitar mi castillo? ¿Por qué no? Hicimos buen dinero. Ahora podemos relajarnos. Desmonta la bola LOL. Envuélvela en flecos dorados. Y decora con volados de encaje. Haz patas. Coloca la cama. Instalemos un docel. Y un lindo enlazo en el frente. Una cama lujosa le dará a la hija un dulce sueño. El príncipe Roland y Miranda han formado una familia. Oh, alguien está llorando y llorando. Estrellita, ¿dónde estás? Trato de calmarla. Ah, pero no sé cómo. Creo en ti. Me duele la cabeza. Bueno, nos hice un gran concierto. Lo tengo. Sirviente. Mi hija necesita una cuna. Ok. Un nuevo modelo para la princesita. Esto no servirá. ¿Qué tal esta? No me gusta. Tercer intento. Encontramos la más lujosa. Oh, es hermosa. Los padres recostaron a su hija. Finalmente tienen un poco de paz y tranquilidad. Cariño, ¿irás con la Lilú? Cambiemos las orejas. Haz el pecho y una cresta. Tiene el hilo de pescar del negro. Hicimos bigotes. Conoce a Clover. Muchos animales viven en el jardín real. Sofía vino a admirar a las mascotas. Oye, ¿cómo estás? Genial. ¿Quieres jugar al escondite? Me encantaría. Tú te escondes primero. Los animales corrieron a esconderse. ¿Listos o no? Allá voy. ¿Dónde están todos? El conejo vino a la bebé. ¿Quieres ser amigos? Soy Clover. El conejo saltó a sus brazos. Vamos a la aventura. Vaciemos el cofre. Repintemos la madera. Monta la cerradura. Decóralo con monogramas dorados. Doremos el estuco. Mira todos estos juguetes. Baúl espacioso. Sofía, bebé, ven. Mami, ¿llamaste? Sí, mire lo que encontré. Un mapa viejo. Qué interesante. La X marca el lugar del tesoro escondido. Lo buscaré. Buena suerte. Sofía está en su viaje. Clover, ¿me acompañas? Sí, soy buena con los mapas. Qué suerte. Busquemos el tesoro juntos. Miraron por todos lados. Vacío aquí. Aquí también. Oh, ya veo, ya veo. Hay un gran cobra detrás de los arbustos. Bien hecho, Clover. Guau, vamos a ver. Oh, está lleno de mis viejos juguetes. Eso es realmente un tesoro. Genial. El mejor a Jasmine. Sal, muñeca. Vamos a cambiar tu cara. Cubre la gorra con pintura acrílica. Grandes sobras de cabello sintético. Conviértelos en cabello real. Arruga la tela. ¡Vuela! Pétalos. Cosámoslos a una falda. Este vestido le queda hermoso a Sofía. Sofía se convirtió en una adolescente encantadora. La, 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 la. Qué hermoso jardín. Los pájaros volaron más cerca de ella. ¿Les gusta mi voz? La princesa se rodeó de animales. Todos me admiran. Qué lindo. Es como un concierto de verdad. Bravo, Sofía. Bravo, bravo. Qué maravillosa voz. Los fanáticos la siguen. Ella realmente tiene éxito. Atrapemos un diamante de imitación. Tenemos un collar. Desmonta la caja. Cubra la tapa con fieltro. Amuleto mágico. ¿Qué poder tiene? Mamá llamó a Sofía. Mami, ¿quieres hablar? Sí, cariño. Toma asiento. Quiero darte algo. Es muy valioso. Guau, ¿un amuleto? ¿Qué puede hacer? Pruébatelo, cariño. Guau, me quedó bien. Simplemente encantador. Con él puedes entender a los animales. Convertirte en una sirena y encogerte. Guau, increíble. Soy un bebé. Solo no lo pierdas. No te defraudaré, mami. Bienvenida a Lali Lu. Apareció un rostro. Oh, ya vuelvo. Estilo magnífico. Es tiempo de cambiar. Voila, gran vestido. Decóralo con medias cuentas. Y a Valorios. Hay un nadie adema en la cabeza. Sofía, la princesita, se ha vuelto toda una adulta. Mamá y papá decidieron buscarle a un esposo. Dejan de convencerme. No me gusta nada esta idea. Hija, al menos miro a los candidatos. Adelante. Yo, yo. El corazón arde. El arma duele. Princesa. Ay, no. Mamá y papá se miraron. No. De ninguna manera. Segundo candidato. Mis contactos se derriten por la belleza de la princesa. Así que no tardará en quemarse. El tercer candidato es un demonio. Su alteza. Oh, esto es demasiado. Bueno, lo intentó. Estoy cansada. No lo soporto más. La tierra se cayó. Sofía salió corriendo. Y de repente. Oh, el collar se cayó. Oye, estoy tocando. Perdón, no quise interrumpir. Vaya, hay una chispa entre ellos. Señorita, ¿caminaría conmigo? Con mucho gusto. ¿Se olvidará Sofía del collar? Un caballo saltó al taller. Quitemos la melena vieja. Y la cola. Bebo la poción mágica. Milagros. Dibuja ojos verdes. Pinta los cascos. Delinea el asiento. Perfecto. Preparamos los detalles. Útiles para decoración. Melena esponjosa rosa. Se píquela bien. Alas. Cielos. ¿Nínimos puedo volar? Oh, mi amuleto. Tengo que buscarlo. ¿A quién debo elegir? Burro, eres lindo, pero muy pequeño. ¿Quizá un ciervo? Muy alto. ¿Caballo? Oh, eres muy tímido. Princesa, estoy listo para ayudarte. Pegaso, qué criatura tan maravillosa. No hay nadie mejor. Date prisa, tenemos que hallarlo. Les pegaron hacia el cielo. Paisajes asombrosos. Tierras maravillosas. Pero no pueden encontrarlo. Ah, ahí está. Qué hallazgo. Soy rico, soy rico. Bien elegante. Corta la decoración. Pon la tela. Mézclala. Un par de plantillas. Rellena la almohada con holofibra. Una presentación digna para la corona. ¿Joyas de lo mejor? Sofía está aprendiendo a ser reina. Todavía tengo mucho que aprender. Debo empezar poco a poco. Leeré una breve guía. ¿Cómo convertirse en reina? Oh, esto es difícil. Debo enderezar mi postura. ¿Una pila de libros? Eso es ridículo. Vaya, no es fácil. ¿Qué sigue? ¿Etiqueta en la cena? ¿A quién se le ocurrieron todas estas reglas? Sofía, date prisa. Llegará tarde la coronación. Oh, ya llegaron todos. ¿Esa es mi corona? Ahora te declaro a ti, Sofía I, la nueva reina. Felicitaciones a la gobernante. Ella cambiará totalmente esta aburrida monarquía. Un día feliz. Mami está saliendo del hospital de maternidad. El conejito tomó el hogar del bebé. Será un poco estrecho para dos. El cochecito está en el taller. Una pequeña encantadora. Sumerge el cepillo. Dibuja un ojo. Cambia el color del cabello. Recorta una falda. Mamá está criando a su hija en la pobreza, pero con amor. Cariño, ¿estás aburrida? Déjame leerte un cuento de hadas. Clover está entreteniendo a su amiga. Cuidado. Cuidado. Ah, espera. El conejito sigue portándose mal. La pequeña rompió una página. Niña, detente. Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando? Ahí están albordadores. Es hora de que todos descansemos. Tantos percances. Pequeña, te espera un nuevo rol. Lava la cara. Delinea ojos nuevos. Hermosas pestañas. Cambia el color del cabello. Oh, te la suaves. Pruébatelo. Tijeras mágicas. Mangas y delantal. Decóralo con una raya. Moño lindo. Sofía se ha convertido en una niña pequeña. Volvamos a casa. Mamá, quiero un vestido nuevo. Busca en el armario, cariño. Pero aquí solo hay una araña. Tengo una idea. La niña no se rindió. Servicio de paseo de mascotas. Cuidarle de sus mascotas. Y aquí está la primera cliente. Lleva a mi cachorra a dar un paseo. Más gente está interesada. Vaya. Bien, vamos a dar un paseo. Ay, no. ¿A dónde van? Esperen. Oh, no. Los perros escaparon. Pero no me rendiré. Adelante, mi fiel corcel. ¡Uh! Una verdadera persecución. Ni lazo. Uf, los tengo a todos. Por favor, no huya la próxima vez. Oh, una pequeña caja. Vamos a vaciarla. Píntala de negro. Marrón por dentro. Corta una tira. Envuelve el cofre. Adjunta un pequeño candado. Medias cuentas en la tapa. Oh, un magnífico colgante. ¿Podría ser la reliquia familiar de alguien? Sofía subió al ático. Aquí debe haber juguetes. A ver. Oh, un cofre. ¿Y qué es esto? Ups, un colgante. La niña se puso el colgante y resultó ser mágico. Oigo a alguien pidiendo ayuda. Te salvaré, pequeña. Volvamos a tu nido. Estarás a salvo. La mamá pájaro agradeció a Sofía. ¿Qué regalo tan útil? Magnífico marco. Pide prestadas unas brochetas. Crúsalas. Oh, un ovillo de lana. Asegura el marco con hilo. Estira la tela de la cometa. Más cuerdas. Volar la cometa es muy divertido. Sofía fue al claro con su cometa de aire. Vaya, es tan alto. Una ráfaga de viento. Oh, la cometa voló a una cueva. Oh, no, tengo que ir tras ella. Los trolls están jugando. Oh, no puedo bajar. ¿Qué hacemos? Ayuda. Sofía corre tras la cometa. Perdón por entremeterme. Nuestra amiga está atascada. Toma la cometa. ¿Funcionó? La troll está a salvo. ¡Hurra! Gracias, pequeña. Acepta este rubí como muestra de nuestra gratitud. ¿En serio? ¡Qué generoso! Vamos a volar juntos la cometa. Sofía encontró nuevos amigos. Lali Lu, prepárame para la sesión. Por favor. Pongamos una capa. Primero un corte de pelo. Lo peinaremos con un rizador. Ata una cinta. Moño. Espléndido. ¿Y el vestido? Elijamos la tela. Decórala con una cinta. Tela morada. Pintado a mano. Plantillas de corsé. Vamos a pintarlas. Aplica un adorno elegante. Dobla las piezas. Una parte superior adecuada. Sofía se convirtió en una adolescente encantadora. ¡Qué hermosa! Sofía duerme dulcemente. Oye, despierta, niña. Ha sido aceptada en la escuela de magia. ¿Qué? ¡Qué increíble noticia! ¡Sí, felicidades! Aquí están tus pergaminos. ¿Puedo ver? ¿Qué está escrito aquí? ¡Oh, hechizos! ¡Wow! Prepararé una poción. Echamos los ingredientes. Una pizca de pimienta. Una araña. ¡Listo! Es momento de probarla. Conejito, ¿me ayudas? ¡Ah! La mascota se convirtió en Bowser. ¿Funcionó? ¡Oh! Repitamos el experimento rápidamente. ¡Wow! Un pegaso ardiente. ¡Eres hermoso! Bueno, una última vez. ¡Éxito! Sofía está lista para sus estudios. Tómate la estampada. Coza el sombrero. Papel de espuma brillante. Pega los bordes. Decora el sombrero con pedrería. ¡Hecho! Recorta el borde de la tela. Una estriga del cielo. Preciosos lazos. Sofía se prueba el traje mágico. ¡Has para dos mentatos! Todos están listos para la ceremonia mágica. ¿Dónde está el último alumno? Lo siento, me retrasé un poco. Está bien, toma asiento. ¡Qué cómodo! Aquí tienes tu capa y sombrero de bruja. ¡Wow! ¿Te queda bien? Vamos al salón de clases. Empezaremos con la primera elección. Transformación básica. ¿Era una flor? Ahora es un rubín. Repitan. ¡Lo hice! ¡Yo también! Mi turno. ¡Ups! Un intento más. Colarchus rubincus. No está funcionando. Creo en ti, Sofía. Recuerda las palabras. Colarchus rubinus. ¡Hurra, Ruby! ¡Sigue una bruja de verdad! En su emoción, Sofía conjura una lluvia de cristales. ¡Wow! Tus habilidades son impresionantes. ¡Ja, ja, ja! Tome más accesorios. Haz un soporte. Capturemos la figura del pony. ¡Vaya, estrellas! Cubre la copa con dorado. Aplique esmalte en gel transparente. ¿Quién se llevará la copa del ganador del derby? Comienza la carrera, Pegaso. El ganador recibirá el premio principal. Yo soy el primero. Bueno, mi caballo es más rápido. ¡Carreras! Yo también quiero participar. ¡Ja, eres una niña! Las carreras son solo para los niños. Eso ya lo veremos. ¡Oh, Pegaso! ¡Qué bonito! De todos modos, participaré. Ahora veremos quién es más genial. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Sofía dejó a todos atrás fácilmente. La línea de meta. ¡Y la victoria! ¡Uhú! ¡Felicidades! Tenemos una ganadora. La copa del derby es tuya, jovencita. Es una victoria bien merecida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Elige un chico. Es tiempo de cambiar. Toma la tela. Coza pantalones. Se estiran bien. Encierra en un círculo las plantillas. Sosten esto. ¡Gracias! No hay suficientes acentos. ¡Ya! Recorta una tira. Cuello. Filas de botones dorados. Sol brillante. Ecopiel negra convertida en botas. Un lazo en el cuello. El príncipe James se ve simplemente irresistible. Gracias, Laliru. El príncipe está aburrido en el trono. ¡Qué deprimiente! Su Alteza. Las princesas vinieron a ti. Interesante. Déjalas entrar. ¡Guau! Un palacio lujoso. Demasiado alada. Demasiado fría. Demasiado rosa. Chicas, todas son hermosas. Pero por desgracia estoy esperando a la indicada. Es difícil encontrar el amor verdadero. ¿A dónde vas? El príncipe fue a la ciudad en busca de su amada. Tal vez tengas suerte. Quiero sentirme así. ¿Qué tipo de belleza misteriosa alcanzó una manzana? Oh, sus manos se tocaran. ¿Cuál es tu nombre, bella dama? Sofía. Es tuyo. Déjame llevarte al castillo. ¿Entonces esto es amor? Papel de espuma blanca. Delinea los pétalos. Usa alambre. Recoge flores. Hagamos un ramo. Elige una cinta. Una flor para el ojal. Un poco de verde. Encantador conjunto de bodas. El tan esperado día de la boda. ¿Cuándo comenzará la ceremonia? No puedo ir sola al altar. ¿Dónde está mi príncipe? Necesitamos un ramo. Mi princesa se merece las flores más hermosas del mundo. Espero que le guste. Y una flor en el ojal para mí. Vamos. Cariño, lo siento. Estaba buscando el ramo. Oh, cariño. Me puse nerviosa. Ahora los declaro marido y mujer. Te amo. Y yo soy tuyo para siempre. Atrapa en el ramo de la novia. Esa es una sorpresa. Los recién casados se fueron de viaje nupcial a caballo. Cochecito de oro. El bebé se esconde. Y el cuerpo en color morado. Una copia del padre. Papel de espuma con textura. Delinea el detalle. Dobla el sobre. Tiene una corona como señal de su título. El verde es para su hermano. Lindos niños. Los padres alimentan a sus bebés. Duerman dulcemente. Clover cuidará su sueño. Y nos vamos de viaje. Los niños se aburrieron. Los bromistas arrastran al conejo por las orejas. Oh, pediría ayuda. Los niños están totalmente locos. No se aburrirán con nosotros. Finalmente los niños están cansados. Los conejos beben té. Hicieron frente a los bromistas. chelos sobre el caballo. Chau! Linde de mar reported a su yo. Chau. Linde de maravillosa. Chau. ¡Chau! Jol.